Pues buenas tardes, soy Traxin, bienvenidos a un nuevo vídeo, en este caso vamos a hablar de las novedades del EU4 Pero antes de empezar quiero recordaros que son las ofertas de primavera, en la web de Paradox si hay ofertas en Stellaris, el EU4, que son estos ITS Skylines No están los últimos DLCs, pero hay bastantes que sí que están de oferta, entonces es bastante interesante, sobre todo si todavía no tenéis alguno Yo recomiendo encarecidamente, pues, bueno, que echéis un vídeo a los vídeos que hablamos de los... un vistazo que digo a los vídeos que hablamos de los DLCs si interesa alguno Por ejemplo, a mí me falta de... Stellaris, el de los plantoides, que seguramente me lo pille Y bueno, de aquí tenéis, pues a ver, algo interesante, pues alguna canción que no tengáis, las de canciones de la regencia, para amenizar esas regencias eternas Bites of Man, si no lo tenéis, no lo habéis conseguido todavía Vale, Nostrum, 7.5 está bastante bien este tipo de DLCs, yo la verdad que recomiendo que los pilléis ahora, si podéis Y bueno, no hay oferta de Hearth of Iron 4, pero bueno, si os interesa tanto de Crusher Kings como de EU4, están bastante bien De Stellaris, pues... no sé cuánto está Leviatans... no es muy grande la oferta, si lo habéis pillado... a ver, es un DLC que recomiendo y tal, pero bueno, si lo queréis pillar y tal Y si no, pues recomiendo casi más los que son más viejos del CK2 y del EU4, antes de comprar DLCs de otros juegos Pero bueno, eso ya es como vosotros queréis Sin ir más lejos, vamos a hablar ya del nuevo diario de desarrollo del EU4 Que es del referente al 5 de mayo Pero bueno, estaréis viendo que se titula de un torneo al parche 1.22 Que todavía no tenemos nombre de cómo se va a llamar el parche Ya sabéis que se llama Bombín, Hungría, Prusia, ¿no? Últimamente les van poniendo nombres Pero bueno, hay varias novedades Dice aquí... bueno, eso que se incluiría en la versión 1.22 Dice, primero de todo, estamos añadiendo una nueva interacción con los vasallos para aquellos que ya tenéis Mare Nostrum Llamado, presionar a los marineros, algo así Esto se puede hacer en las naciones coloniales si te da el 20% de sus marineros inmediatamente Si tienen menos del 50% de deseo de libertad Esto incrementará el deseo de libertad de un torno a un 15% Hablando de colonias y deseo de libertad, las naciones coloniales ya no obtienen deseo de libertad del poder relativo Es decir, del ejército que tienen ellos en comparación al tuyo Pero ahora conseguirán más deseo de libertad de los impuestos que les estemos metiendo O sea que ya no les afectará el poder relativo, cosa que es bienvenido Porque si te petaban una guerra, estás luego muy fastidiado porque se te querían independizar Pero bueno, ahora vendrá del... todo de... de las tarifas, ¿vale? Aquí podéis ver esta opción de pedir los marineros Aumentará el deseo de libertad de un 15% y 1.360 marineros Bueno, pues para las naciones coloniales, interesante Cambios en los bloqueos, hemos añadido nuevos aspectos para los bloqueos en el 1.22 Ahora los bloqueos incrementarán la devastación, como hacen los asedios Y los bloqueos... Y los bloqueos también detienen la recuperación de devastación, del mismo modo Vale, pues como los asedios, interesante Las marchas... Como algunos de vosotros habréis dado cuenta Las marchas tienden a restringir de forma muy pesada Las campañas... se restringen las campañas multijugador Y se sienten un poco limitadas en el single player, ¿no? Así que hemos cambiado sus límites Hasta un 200 de límite de desarrollo Así que deben tener al menos el 25% del desarrollo comparado con su señor Mandar oficiales tiene la misma limitación al que el bonus de la marca, ¿no? Es verdad, son marcas en español, ¿no? No sé por qué digo marchas Supongo que será lo anglicanizada que está nuestro lenguaje últimamente O al menos el mío No entiendo muy bien a qué se refiere esto Parece que tenían limitaciones las marcas en MPs Pues ahora va a ser un límite proporcional al desarrollo de su señor Es interesante Cambios en aristocracia Las tradiciones militares se han movido en segundo lugar en las ideas aristocráticas La idea aristocrática nobleza local ahora da autonomía global y absolutismo anual La idea aristocrática esclavitud se incrementa el 33% del manpower en vez del 25% ahora Las han subido La idea aristocrática diplomacia internacional ahora da un hueco más de líder O un líder gratuito, no sé muy bien a qué se refiere Y la idea aristocrática adaptación noble se ha reemplazado con conexiones nobles Que te dan un 20% más de opciones de mercenarios, ¿no? De cantidad de mercenarios que tienes la posibilidad de reclutar, ¿no? Y el finalizador de las ideas aristocráticas es más uno al asedio del líder Está muy bien Pues bueno, las bufas, las ideas aristocráticas es interesante Así supongo que se pillaran más Yo creo que se pillan bastante poco Pero ahora estarán bien Karma El budismo no ha sido tan popular como esperaban Así que lo van a retocar en el 1.22 Supongo que lo veremos en el futuro Ya el karma da más 2 de reputación diplomática y 5% de disciplina Por estar en el medio del karma Dan 1 de reputación diplomática y 2,5% de disciplina cuando está en bajo Y ya no hay penetraciones muy grandes por no estar en el medio Ahora ya no se perderá karma por tomar tus propios cores Y el karma que pierdas por tomar tierras irá escalado con tu eficacia administrativa También hemos añadido que se gane karma por cada 0,1 de desarrollo que tus misiones conviertan Bueno, interesante Dicen que la semana que viene hablaremos de cambios en el mapa Pues muy interesante Parece que va a ser un parche enfocado a corregir características Y añadir nuevas funciones a las expansiones que ya tenemos Y nada, pues a ver Cómo se llama el parche y si trae algo más gordo Porque estos pequeños cambios son bienvenidos De todos modos La semana esta que viene ya va a ser Las últimas noticias del U4 antes de la Paroxcon Que sinceramente no creo que haya un anuncio de U4 Pero podría ser, ¿no? Así que nada Estos son algunos de los cambios que podemos aspirar a tener Y nada, quiero comentaros algo más Supongo que aquí la gente ya se irá después de esto Pero quiero comentaros algo que es bastante importante para el canal Y es que A ver, luego los haters irán esto a decirlo a algunos canales y tal, ¿no? Es que voy a poder re-streamear la Paradoxcon el sábado que viene Estaremos viendo los anuncios en directo Así que os animo a estar pendientes Haré algún vídeo más dedicado e informativo De cuándo va a ser todo Pero la idea es más o menos Es que, para otro momento Esto ya es off topic Ya no, ya un poco fuera el vídeo Vamos aquí A Reddit de No, no es en el de Paradox Es en el del Kaiser Rage Kaiser Rage Creo que se llama así Y me parece que el internet no está dando de sim No sé muy bien por qué Pero Vamos, que debería Ahí está En teoría es este el Reddit, tío Aquí Kaiser Rage a Paradoxcon Que aquí tenían un timer Recordad que Paradox iba a enviar también un Bueno, van a hacer un anuncio Conjunto con Kaiser Rage Que yo no sé muy bien Qué va a ser Yo creo que hoy salía La versión 0.4 Aquí Es que entre días salía hoy Tornó a las 8 de la tarde Pues mira, se actualiza Igual empezamos esta semana Una serie De Kaiser Rage Aquí está Quedan 3 días y 6 horas Tal cual lo estoy viendo ahora Os dejo esto por la Por abajo Pero es que aquí dice que es el 11 de mayo En teoría es el 13 Dice que Aquí que va a ser hasta el jueves Pero los anuncios son el día 13 No sé Estaremos pendientes Cualquier cosa Os lo voy a ir comentando y tal Y nada más chicos Vamos a ir cerrando esto Por eso Recordaros sobre todo Echarle un vistazo a las ofertas Están en la web de Paradox Y jolín Que si queréis haceros Con algún DLC así Medianamente antiguo y tal Yo creo que es el momento Aquí en promocionar un poco La Su web y tal Así que Bueno Por ejemplo Price on Man Por 16 euros Están bastante bien Leviatans Bueno Leviatans le digo Que quizá no lo recomiendo tanto y tal Pero bueno En fin Echarle un vistazo a las ofertas Y nada muy pendientes A ver de qué pasa esta semana Muchas gracias por llegar hasta aquí Nos vemos en el próximo Chao chao